Mi nombre es Juan Guillermo Palma, todos me conocen como Memo. Laboro en una organización que se llama Comunar, Construcción de Mundos Alternativos Roncorobles. Siento que desde hace muchos años, cientos de años tal vez, la palabra indígena, las maneras propias de nosotros, nuestras riquezas culturales han sido de alguna manera no valoradas. Tenemos una propuesta distinta con relación al mundo que nos rodea, cada vez más devastado, cada vez menos recursos para poder vivir y cada vez es más difícil seguir cumpliendo con nuestro encargo, como dicen los abuelos, pues el seguir siendo lo que somos para que el mundo siga dando más gente buena y que el día y la noche se haga desde nuestra cosmovisión. De alguna manera somos cuidadores de lo que es para nuestros hijos, para nuestros nietos y todo este proceso que nos hace ser Raramburi. El pueblo Raramburi es muy religioso, no pensamos que el Dios está encerrado en el templo, desde que amanece hasta que anochece, incluso en el sueño el Dios nos acompaña, pues son muy religiosos, aunque la manifestación de la religiosidad no tiene que ver con lo que pueda hacer un católico en una ciudad, es una relación muy cercana con el que nos tiene sobre la tierra. Es bueno aclarar también que para nosotros no existe la palabra Dios, existe un Padre que nos tiene sobre la tierra y que nos dejó muchos dones para poder vivir y del cual podemos vivir siempre cuidando, que quede para los demás, para los que vienen. Y eso es una responsabilidad de todos, pues, ¿no? Y digamos que es un Dios que camina con nosotros, que sufre hambre con nosotros, todas las cosas malas que nos pasan repercute también en el Dios. Entonces, si no hay cosechas en un año, no le vamos a poder ofrecer los dones al Dios. Entonces, si dejamos de hacer esos encargos, esa religiosidad del pueblo Raramburi, pues el Dios va a tener no fuerza también, pensamos. Pues es una relación cíclica, nosotros le ayudamos al Dios y el Dios también nos manda lo que es bueno para la vida. Pues nos manda la lluvia, nos manda el viento, nos manda la nieve, pues, ¿no? Y después de eso, eso se transforma, se transforma el fruto que da la tierra, pues, el maíz, nuestras cosechas tradicionales, pues, ¿no? Lo que sea en la milpa. Y eso nosotros se lo ofrecemos nuevamente a Dios para que tenga fuerza. Y así, año tras año, vamos cumpliendo con ese encargo. O sea, en algún momento, nosotros dejamos de ser lo que somos, vamos a romper con ese ciclo. Y es una interpretación nuestra de por qué el mundo está así, porque muchos pueblos Raramburi, yo creo que pueblos indígenas del mundo, han dejado de cumplir con ese ciclo, pues, desde nuestro punto de vista. Por eso, este... Pues, vemos que ya no llueve, ya no cae nieve, hace frío o en tiempos que debiera ser un poco más de calor, ¿no? Entonces, este... Tenemos que hacer las posibilidades nosotros de seguir... De seguir cuidando esta relación cíclica. Cíclica.